Hemos organizado la segunda vendimia popular en Portugalete. Vamos a recuperar una vieja tradición del pueblo y nos gustaría invitar a toda la gente que nadie se achante porque va a dar lluvia, porque no es verdad. Hemos hablado con San Roque y no va a haber lluvia. Lo tenemos todo calculado ya. No, en serio, las previsiones son buenas. Entonces, ¿qué va a ser? Pues vamos a hacer la vendimia. Vamos a animar a la gente a que vaya allí. Vamos a entrar por turnos porque el viñedo no es muy grande, pero todo el que esté animado lo va a hacer. Va a poder vendimiar uva de Portugalete para luego poder hacer el chacolí. No vamos a estar solos. Hay mucha gente que se ha animado a este proyecto. Gente desinteresada. Es todo gente del pueblo que está con ilusión y con ganas de recuperar un eslabón en la historia que desgraciadamente hace como 80 años que se perdió. Y ahora voy al acto. ¿Día y hora? Bueno, el sábado día 28 nos juntaremos sobre las 11 de la mañana en frente del viñedo. Se elaborarán grupos para que la gente pueda entrar con los que entran normalmente al viñedo y procederán a hacer el corte de los racimos, etc. y agrupar los racimos. Luego tenemos preparado también una cosa que pretendemos que sea bonita que no todo el mundo conoce, que es un poco el despalillado y el prensado de la uva para poder obtener un mosto el cual se repartirá entre los que estemos por allí. Y bueno, pues luego con la colaboración de los gigantes de Portugalete, Chistularis, etc., participará el autor de una canción que se estendrá ese día sobre la vendimia y sobre Mastisena. Una canción tipo Habanera que, bueno, pues es pegadiza, tiene su bonito sonido y esperemos que entre dentro de lo que se ha cancelado por tu maluco. El autor es Alberto Mostajo. Cualquiera se puede acercar. Tendréis expertos que, porque claro, yo me puedo acercar, le pego un corte al viñedo y ya sabéis que dado sin uva es el año que viene. No, sí, sí, sí. No es nada complicado, no es nada complicado y la gente va a estar asesorada. Va a venir gente que sabe y, bueno, entre nosotros también hay gente que sabe, no es nada complicado. Lo que queremos es abrir esa ventana a que la gente participe. Todo aquel que, y somos Legión, los que estamos orgullosos de pertenecer a Portugalete y nos gusta su historia, sus gentes, pues a toda esa gente que somos Legión les decimos que, chicos, el sábado animaros, vamos a hacer algo diferente. Diferente por muchas razones, pero hay una que sí podría ser interesante remarcarla. O sea, fiestas de la Vendimia hay en todos los sitios que hay uva y hay cepas. Ahora en Logroño son San Mateo. Por ejemplo. Pero nosotros tenemos un matiz diferente. Quiero decir, estamos abriendo un modelo que, a ver dónde acaba y cómo acaba. ¿Por qué? Porque todas esas fiestas de la Vendimia que se hacen, detrás tienen el soporte o la cobertura de gobiernos autonómicos, gobiernos municipales, tiene cobertura de empresas privadas, bodegas, tiene cobertura de denominaciones de origen de los vinos. Sin embargo, nosotros tenemos la cobertura de las asociaciones del pueblo, las asociaciones que colaboran, las personas que colaboran desinteresadamente. Y claro, esto es un poco hippie. Es un poco hippie porque entramos a hacer una fiesta que está colonizada por el dinero. Pero, por el dinero, nosotros no vamos con ese afán. Nosotros vamos con el afán de recuperar un eslabón en la historia de Portugalete. ¿Cuánta gente pensáis que colaborará? Luego, la que se quiera sumar, eso no sabemos, lo veremos el sábado. Pero que colaboráis en este momento entre los Arraldo Jack, la gente que lo estáis organizando, la Coral... Es que se nos ha olvidado también, que no se nos enfaden. Contamos con los chistulares de Portu, contamos con el grupo 701 de Portugalete, que va a hacer un estreno mundial de una obra, una obrita que va a durar 20 minutos, y contamos con Subira, Subira Comparsa. Sí, lo dije antes. Lo del teatro, especialmente hemos puesto empeño en que haya teatro porque el origen del teatro, según los estudiosos, viene de la vendimia que se hacía en Grecia, que allí daban los honores a Dionisio, y entonces allí empezaron las fiestas, y allí empezó el teatro, en Grecia. Y entonces es que hemos querido recuperar esa conexión que siempre ha habido. Ese matiz que se entroca con la historia. Y bueno, pues nosotros somos un grupo de unas 18 personas, muy heterogéneo el grupo, donde cada uno aporta lo que tiene. Pues tenemos gente como Fernan Grita, no hay día que nos ha hecho una plumilla para poder vender y poder intentar sacar algo de dinero, pues porque no tenemos un duro. Todo lo que funciona el tema es a base de nuestro dinero. Hablas de los Mastisáñac. Sí, sí. Y entonces, bueno, pues también queremos que la gente se apunte pues como socio del equipo, ¿no? Socio del tema. Tenemos gente como Nieves, que es fotógrafa y nos inmortaliza a todos los eventos. Tenemos, pues bueno, toda una serie de personas que aportan y bueno, pues cada uno en la medida que puede. Pero a ese nivel, ese nivel voluntariado y demás. Pero bueno, queremos que esta tradición que desde 1500 y pico, donde a Carlos I se le ofreció Chacolillo Portugualete, hasta finales del siglo XIX, donde la filosera se cepilló todas las viñas del pueblo, pues queremos volver a recuperar esa historia. Eso es lo que os decía, que al fin y al cabo consiste en recuperar una tradición histórica de Portugualete que era Vendimier su Chacolí. Por eso nos llaman jarrilleros, porque además lo metíamos en jarrillas para tomarlo y había de orden unas 34 propiedades de viñas en Portugualete con un pequeño que es, a finales del siglo XIX. O sea que, bueno, pues había un montón de gente que luego posteriormente se dedicó al tema de la sidra, pero en principio era Chacolí. Y es que vais a sacar un mosto que os vais a beber, es decir, no se va a fermentar y se va a convertir en Chacolí, y se quedarán en un mosto que beberéis el mismo sábado. Sí, sí, sí. Lo que queremos hacer es una representación de cómo se hace el Chacolí en las casas, en los caseríos. Vinificar no vamos a noificar ese sábado, no, eso vamos a hacerlo con más tranquilidad. O sea que algo sí os vais a guardar. Sí, 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 claro, nos vamos a guardar. Cosecha va a haber. Cosecha el año que viene va a haber, va a haber más, va a haber más que la última, que la anterior, va a haber más. Yo dos ideas solo más, ¿eh? No sé si estamos enrullando mucho. El origen de Portu seguramente está relacionado con el ciclo mareal. O sea, esto es la desembocadura y estaba la temida barra de Portugualete, que depende de las mareas y de las tormentas, cambiaba. O sea, la gente, los portugalujos, lo primero que miraban eran las mareas, pero lo segundo que miraban era a la colina a ver cómo estaba el ciclo de la vid. Porque está relacionado, está absolutamente relacionado. Portugualete, toda esta colina, todo eran, todo eran vides. Entonces, mirabas al norte y mirabas al mar, mirabas al sur y mirabas a las vides. Si estaban floreciendo, si estaban madurando, teniendo en cuenta que antes había muchos menos conocimientos y por eso salía el vino de no tanta calidad como ahora. Y, gente, pues no sabemos cuánta gente va a ir. Muchos. Porque solo con el teatro van a ir treinta y tantos actores. Solo con la comparsa subida van a ir otros quince o veinte. Con los chistularios va el equipo completo, que son un montón. Nosotros vamos a ir todo el equipo. Lo que queremos es que la gente vea esto, que es algo abierto. Esto es un colectivo abierto. Que tenga las puertas abiertas a todo el que quiera, arrimar un poquito el hombro. No le vamos a pedir que se convierta en operario del viñedo, pero sí un pequeño compromiso, porque el viñedo es algo vivo. Es algo vivo. Lo bonito de la vendimia es eso. Lo bonito de la vendimia es que hemos estado todo el año trabajando y ahora cogemos los frutos. Tenemos que tratar cuando vienen los microorganismos muy desagradores en esta zona. Aquí la humedad es nuestro enemigo. Entonces, eso hay que vigilarlo. Bien, interesante. La gente puede informarse perfectamente de lo que ha sido la vid y lo que ha sido el Chacolí en Porto Balete en el Mariómetro. En las páginas del Mariómetro hay documentos que ha sacado José Luis Garizábal, que ha sacado el propio Mariómetro. José Luis Garizábal, que está también en el equipo nuestro, Xavier Martínez también. O sea, gente que ha estudiado Porto Balete, sabe de Porto Balete y que nos ilustra con todo lo que es la historia de Porto Balete, que es lo que pretendemos recuperar.